ya buenos días hoy día día de hoy les voy a enseñar cómo crear una página web básica vamos primeramente vamos a el caso tengo acá una página web ejemplo tenemos la página responsiva que matan en dos clicar que es un responsivo para que sirve todo tenemos esta página vamos a ver el menú nuestro respectivo whatsapp para comunicarse en nuestras redes sociales cuando tú pasas el cursor automáticamente este cambio de color dependiendo el borde que tú lo has puesto tú le das opción dice que no se haya las páginas de la persona no es un respectivo un portafolio servicio una galería y un ubicación desde la web nuestra web pero para formar toda esta página web en nuestro y nuestro en nuestro día a día tenemos que empezar paso por paso no tengo una carpeta con uno que dice web pero como he hecho yo esto bueno lo que he hecho es ir a nuevo carpeta en este que es carpeta que ponemos el nombre de nuestro proyecto proyecto aquí va a ir nuestro nuestro nuestra página web ahí se va a almacenar todo nuestro estilo ccs en nuestro html bueno como hacemos esto abrimos nuestro visual estudio código y vamos a trabajar bueno se trabaja un estudio con un gato no en fin hasta este hasta blog de no tengo pero nosotros vamos a dar lo que no es bueno tenemos como bien en mi lógica html y vemos que ya me auto generó un sinfín de opciones tenemos 85 le damos clic enter y nos pliega esta estructura y tiene estructura html o defecto tenemos una configuración el lenguaje con la aplicación la aplicación si nosotros le damos a guardar y nos vamos a nuestra web refrescamos en este caso no es esta pero vamos a ir con esta en cambio de página automáticamente no pasa nada porque 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 no pasa nada porque no hemos configurado o no hemos puesto este código de este código a nuestra página pero ahora vamos a ponerlo pero como hacemos esto ustedes dirán pero como hace Carlos esto bueno vamos a empezar mi caso como yo ya este voy a explicarles voy a compartiéndonos con todos ustedes nuestros nuestros queridos usuarios de mi canal bueno para empezar empezamos con nuestro título título de preferencia por ejemplo yo voy a poner tutorial o mayúscula o mayúscula o mayúscula o mayúscula o mayúscula como tú quieras voy a refrescar y automáticamente como arte de magia aparece arriba tutorial porque aparece tutorial porque ya en título título en castellano título aparece puesto tutorial pero qué pasa si yo si yo borro nuevamente automáticamente vuelve al estado que está o sea como web punto html porque html muchos dirán porque html pone Carlos es que es el este es el es el lenguaje que lee las páginas web no para para poder realizar nuestra página de esta manera por ejemplo que esté tomando mi página web de aquí tenemos una una página web creada por mí mismo tenemos un inicio una cerca cuando tú des acerca se aparece abajo en mi caso el servicio de las servicios y abajo parece bien vieron ya nuestras redes sociales no que va arriba dependiendo si quiere pedir abajo o arriba como tú quieras pedir abajo o arriba como tú desees pero para llegar a todo esto es un sin fin no parte por tanto porque vamos a aplicar sobre los estilos de fs para que son importantes que tiene que ver con la página muy bien ahora vamos a poner tutoriales son muy 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 largo más de la página ya para este tutorial ya hacemos actualizamos y página muy bien ya nosotros queremos ponerle un en body pero ya vamos en cuerpo este en cuerpo vamos a empezar con creando la estructura no de una página web pero como es una página web en fin no como es la estructura de una página web vamos a internet a la ma a la maquetación de una página como mejora tiene un logo unos menú una página o un inicio tiene un portafolio este inicio puede ir portafolio que tiene un portafolio puede ir a servicios como tú quieras depende del modelo que llevas de tu página de tu negocio ya en mi caso mi estilo mi negocio o mi negocio tiene este estilo depende del usuario de un slider cuando cuando esté para que no se sea estático dependiendo como le digo de su página hay los estilos el estilo de letra en fin ahora sí ahora sí vamos a la página nuevamente ya vamos a construir la página web para construir una una página vamos a empezar por lo básico para crear los llamados líneas para que nos sirven los líneas para crear sus menús guiones no por ejemplo ponemos el inicio no y le damos a vamos a reflejar nuestra página y nos agrega un puntito y un inicio porque dirán ustedes porque este líneas es para llamar para este pues para grabar los famosos puntos o guiones como le dije y nosotros seguimos creando más seguimos creando otro líneas solamente lo bueno de visual estudio code es que tú pones mi y automáticamente en algún momento se genera otro la estructura ya normal misión por ejemplo con una misión ahora sí vamos a reflejar nuevamente y automáticamente aparece ya ahora sí ya vamos ahora sí pero 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 que más asignado y esto tú lo quieres separar por párrafos la pones p por lo mejor y pones por ejemplo que puedes poner aquí y el mismo ya misión lo mismo que hicimos arriba y miren qué va a pasar ahora miren y por qué aparece arriba o sea parece ser más abajo porque porque hemos generado un espacio es un págrafo pero hemos hecho un barge con t bully vemos las entas ... entonces estos p famosos p nos sirven para generar código es de generar un espacio a un dar como el vol y mayormente es el encuentro de la página una página está estructurada por un menú un cuerpo un submenú y un footer que le dice a ver aquí tenemos nuestra página de ejemplo tenemos un menú un footer que es lo de abajo lo del último este es el footer este es el footer en el último la parte última y la submenú que va por acá que es opcional dependiendo tú quieres ponerlo en mi caso no tiene su menú porque he creído conveniente que hay que o de repente más adelante lo vuelvo a implementar pero por ahora que de ahí nomás ahora pero pero un género yo esto como estilos pero es más adelante entonces vamos a ya hemos de gas y pero otro 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 parte básica del tutorial de la hora que pasa si yo escribo un y un y no saber a ver mis queridos muchachos que creen que va a pasar vamos a ver nuevamente porque porque está con con lee porque está con lee entonces entonces tiene que cambiar pero bueno hasta ahora miren lo hemos hecho hemos hecho le hemos mencionado que el título es para la página el título de nuestra página el inicio el y es para generar puntos en guiones no en la en nuestra estructura en nuestra página nuestra p la p es para para párrafos y el lunes para guiones no entonces así es como mayormente o se estructura una página no falta más paso no pero paso a paso paso por paso vamos a ir construyendo una página o en mi caso vamos a ver hemos estructurado hemos hecho pero bueno hemos hecho algo no bueno aquí nos falta un y un y un h un r pero hemos trabajado que es los guiones los párrafos y el título lo que está arriba ahora si voy en este tutorial también a mostrarles cómo se ha dado a un famoso como vemos las páginas tienen un icono dentro de arriba en la el título de arriba tiene un icono todas las páginas vamos vamos a google a google por ejemplo y hay un una página hay un una figura que lo identifica que es google aparte de su nombre como el texto aparte del dominio pero tiene un figurita que identifica la página entonces nosotros queremos crear un logotipo o perdón un logo para el página para que vaya con la de nosotros demás que es el azar pero que es un azar es unir el uno con el otro o sea el htm juntar los dos para que haga uno solo y se pueda formar este logotipo pero como lo hacemos esto ponemos el famoso link entonces le doy a fábico es la de los logotipos para pestaña me voy y meter esta estructura y con por qué disco porque si vamos a poner es único un fábico en formato fábico lo que vamos a ver ahorita es borrar esto de aquí y poner mg y m y en ese caso tú creas de un archivo por ejemplo nosotros vamos a hacer ya en web vamos a crearle un caso por este en el consejo es que ustedes tienen un archivo en todos nosotros aquí tenemos web pero no perdón disculpen estamos en vivo estoy muy nervioso ya no importa aquí estamos web ya muy bien nosotros tenemos que hacer es crear una nueva carpeta que diga y en eje y en eje y cuando nosotros a ver una figura vamos a charlar una imagen de google rápidamente por ejemplo ya un hot por ejemplo hot algo hot un archivo por ejemplo esta imagen lo queremos por ejemplo para ejemplo nada más le damos a guardar el típico no pues buscamos nuestra carpeta que es web nuestra carpeta donde es ubicamos donde es nuestra carpeta imagen y le damos a guardar y le doy a y como ya creamos nuestra carpeta no nos vota ya no nos va a ganar nada nos va a dar la sugerencia no y le damos a seleccionamos una selecciona solamente una porque porque solamente una imagen tenemos y no nos apareciera si no nos apareciera todas las imágenes que tendríamos disponibles ya ahora sí vamos a la página reflejamos la página bueno no sé qué pasó bueno no pasó un error esperen esperense qué pasó aquí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó bueno no qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó ya no no ha salido como nunca se rompe Arriba, arriba, claro, me pasa que era, disculpe muchachos, me acordé que estaba en el cuervo, pero era arriba Esta es la página, esta es la muestra, la evidencia, ya se insertó en la pestañita Y así es como se inserta una página, perdón, la pestaña del icono en un navegador Poniendo esta estructura, poniendo HTML con Fabicon, generando un icono como lo que tenemos a combinación A cada página y así generando un buen presentado Muy bien, hasta aquí hemos llegado a la parte final de nuestro tutorial, espero que les haya un mercado rápido y se los vemos la próxima mañana en nuestro otro nuevo tutorial